bueno es un momento complicado porque bueno el equipo está está tocado es un punto de 9 no eso somos conscientes pero hay que quedarse también un poquito con el equipo está está haciendo cosas bien también nos está faltando ese puntito también de suerte a la hora de meter alguna ocasión esas que estamos siendo claras que nos está faltando nos están mermando un poquito a nivel psicológico pero al final hay que ser autocrítico el nivel que estamos dando no nos da a pagar al partido somos conscientes y hay que trabajar para ello la palabra harta jornada 3 tampoco creo que que toque no es entendible respetable pero yo pediría que estuvieran con nosotros equipo nuevo equipo que es autocrítico que el equipo de la historia está jodido nos duele somos los primeros que hemos venido para hacer un año bonito estamos trabajando para ello te digo hay muchas cosas a mejorar muchas pero bueno también está faltando ese puntito de suerte de nunca yo creo que tenemos ocasiones claras para poner por delante hoy creo que también está faltando su punto de suerte repito somos autocríticos no está faltando muchas cosas pero queda mucho aún por delante y ya te digo el equipo está trabajando para para mejorarlo está claro que mentalmente equipo tiene que dar un pasito adelante sí que es verdad que yo creo que hemos empezado bastante bien el equipo estaba cómodo pero a la que nos dan un pequeño golpe quizá el equipo se tambalea un poquillo y eso es algo que creo que tenemos que ser más fuertes a nivel mental sí que había esa ansiedad somos los primeros que tenemos ganas de ganar el primer partido de meter ese primer gol nos está faltando y puede ser que no esté nos está afectando no nos debería afectar tanto en la realidad y bueno a ver si pensando en lepe ya para intentar de la vuelta es que no queda otro esto fútbol el sábado tenemos otra oportunidad y vamos a intentar sacar los tres puntos allí sí seguir trabajando como lo estamos haciendo en el día a día y mejorar está claro que no nos da como te he dicho no nos da para ganar partidos a nivel que estamos dando cada uno de nosotros entonces hay que mirarse un poquito el ombligo hay que mañana venir corregir errores mirarnos cada uno a nosotros a la cara y ver que tenemos que dar un pasito adelante porque no nos da yo creo que tenemos una muy buena plantilla hay muy buen equipo y yo creo que a la que saquemos ese primer partido la cosa la vamos a ver de forma diferente y vamos a ir para arriba